Después de 18 años de montarla por primera vez en México, el productor Maurice Hilbert trae nuevamente el musical Chicago, con 23 actores en escena encabezados por Vivi Gaitán, María León, Pedro Moreno y Michelle Rodríguez. Vivi Gaitán regresa a la escena musical como Belma y desempeña una extraordinaria coreografía en cada acto de este musical, representando un gran reto para la actriz de 47 años. Todo es un reto. Chicago en sí es una obra demandante, es una obra que exige el 100% de la concentración porque no te puedes distraer un segundo, porque vas cantando, vas hablando, vas bailando al ritmo y al compás de la música y todo lo haces junto. Entonces sí, sí ha sido muy fuerte, claro que sí, y he entregado el alma, vida y corazón. La obra se montó en 2001 en México y tuvo más de 300 representaciones. Desde entonces, Maurice quería traerla de regreso. El productor habló sobre la selección del talento para esta versión que se estrenó el 16 de octubre en la Ciudad de México. Esta vez escrito que iban a ser Vivi y María, nosotros nos abrimos junto con Julieta, con todo el comité de audiciones, lanzamos la convocatoria, empezamos a invitar gente, dejamos que se vaya decantando solito. Es un proceso mágico que tú tienes que, como productor, no intervenir, perdón, sino dejarlo fluir. María León es pieza clave de Chicago. El musical ejecuta con gran habilidad el personaje de Roxy, el cual la aceptó porque la sacó de su zona de confort y le exige un alto nivel de canto y baile. Y yo creo que siempre todo el mundo debe soñar muy alto, ¿no? Es la primera obra que tengo la oportunidad de hacer y agradezco mucho la oportunidad. Y si en esta no se puede, yo creo que siempre está hacer tu primera obra. Hay una obra como Chicago que aparte tiene esta representante latina que es Bianca Marroquín, para todas las mujeres que estamos en el teatro, como una inspiración. Siempre te lleva a soñar tan lejos. Ojalá algún día se logre. No sé si será con esta, pero ya el hecho de yo estar haciendo este personaje, inclusive antes de estrenar, ya para mí, me imagino que también para mis compañeros, es un sueño realizado. Te cambia la vida. Tienes otra perspectiva. Tú estar en el mundo es distinto. Y tus sueños también crecen. Liz Basaldúa, Heraldo Media Group.